hola hola o si comenzamos con la renovación no tenemos que comenzar así ya que la alejandra comenzó con esto ahora vamos a hacer una competición bien dura más con él pero sin respirar más hermana laura usted es la buena para eso pero esto es diferente porque este es quien dura más eso lleva en una bolsita lo que necesita por forma lleven todo lleve una bolsita de topullillo echaramusca de hecho lo que va a necesitar y ya sólo con eso dos cucharadas una cucharada lo que necesite una sorpresa y a una sorpresa una sorpresa a la cuenta de ver que venga 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 aunque sabe que mejor váyase porque no va a estar buscando usted sí 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 dura mucho con el aire adentro va a estar bloqueando ustedes así que así estaba aquel día como decimos los junios y después todo ya no aguantaba ya no le llegaba el aire para confiar en este hermano no me va a quedar mal primero tienen que respirar profundo o no tienen que gritar tampoco sólo es así como como el que dicen gola yo voy a decir hoy plaga y ustedes no hagan trampa el que descubra el que descubramos que sí pero como son muchos no no vamos a saber así que por eso digo el que descubramos de que ya respiró y que está y otra vez una gran parrandón pero el respeto que ya no aguante que se calle y que respira se llama resistencia de pulmones que es gran fumador vaya comenzamos vaya hoy plaga y ah bien bien pero es que hay un momento que uno empieza pero no es que haya tomado aire sino que está sacando lo último no es que venga se conviene hacer que se explica cómo fue hoy plaga pero no ah jajaja es cuando uno está sacando el último poquito que tiene adentro para adentro para adentro para adentro no tiene que ser el sonido de la garganta escucha te dicen ojos de sapo pero también tienes el canto de sapo espéreme no ya no me sale ahorita ya le hice muchas veces espéreme voy a agarrar aire después no pero ese no suena como rana vamos para adentro ay plaga no puedo le que empiezo a toser porque no me sirve los pulmones no me le hice porque ya se que no me sirve voy a ir a salir a comer no puedo sirve es que mucho las labras así es con sonido despacito y yo me pongo a hacerlo y un minuto dura ese tiktok y yo bien lo duro pero para adentro para afuera para afuera respire respiramos de nuevo si la gasa no te vas a respirar papá y ahí cuando ya sienta que lo tengo que soltar de otra manera también con una bolsa plástica así pero no lo recomiendo porque pueden hasta ahogar no cuando ya sentí que ya está rojo porque ya está buscando se ponen morados va a poner va a respirar cuando yo cuente tres te va a presionar vaya uno dos tres y no me puede apretar están cinco segundos la bolsa también funciona pero en toda la cabeza también también y y y y no 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 ya sé que pasó ya sé que te pasó ya sé que te pasó no 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 sé que te pasó pero para que sentiste el olor porque la garza fue a mirar hace ratito no 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 yo que donde estábamos volando piedras y yo llegué y me mirando un granito y me ponen a estar desgraciado por chino ya me la veo pero si cuando yo estoy en mi casa yo solo me pongo a ver yo yo aguante más que vos que te pongas garza anda a ponerle la mano y ponenle la mano y que como ya está dicha sentada estaba ya yo estaba haciendo el reto pues la yo voy a contar hasta tres yo voy a contar hasta tres y ahí respira y entonces la agarrada no cuando yo cuente tres la proteína no es que porque no con una sola mano pues así yo sí es yo sí agarrale agarrale con esta mano ajá sí así así oiga 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 y no estamos en pareja pues y aquí está la pared mi amorcito aquí ven a ver si dice que la Nayeli le tape la boca la nariz o sea usted dice un chorizo o sea que él aquí luego ella a nano nano a la Nayeli venga Nayeli Nayeli aquí por favor que Nayeli aquí yo no te estoy probando no pongase competencia ¡Ame eso! shhh oh cesei oh oh almada escuchen mis indicaciones por favor vale y después que lo hagamos después hablan vaya ajá vaya julio aquí porque es el más alto vaya julio va a comenzar con la Bessy Bessy pase aquí adelante vaya vaya la Bessy como nano más enano póngase aquí nano mamá de julio marca toda mi cara vaya después va la Nayeli después va el seco después va la Alejandra ¿qué otra pareja tenemos aquí? la Garza ah la Garza vaya pero avance para atrás entonces avance para atrás el chile y la chula y la Jenny pero ya vamos allá vamos allá vamos allá esto es el chorizo de la respiración en pareja la vamos a llamar ajá la pareja que más aguante vaya vaya yo le voy a dar las indicaciones vaya entonces más un poquito más topese porque tiene que ser topadito porque tiene que ser topadito topadito ey checo topese mal a Nayeli vaya entonces después va la Garza aquí la aquí vaya después va la Sugar y la Jenny Sugar Sugar la Jenny vaya Armando Armando con la Chistín Armando la Chistín permiso permiso de enfrente por favor después tenemos Chele con la hueva Chele con la hueva Chele con la hueva Chele 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 con la hueva ah vaya ahora como es que la Chistín tiene que agarrarle a ella si es lo que pasa vaya pelle ya le puede las indicaciones quiere ver que más tenemos ya no hay hombre ya no hay hombre acabaron hijo hombre de pareja ah pey con la norma pey con la norma pey con la norma no pero es que la norma ahí puede busquear porque si le falta auxilio en el cerebro si ahí puede busquear ah vaya la Marcela con pey no aquí 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 porfa ahora la grama la grama el spray para la viene aquí es acá no la usted 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 quiere dos uno con una otra con otra jajajaja usted va a busquear con am le a que más queda no no pongamos las dos usted como va a tener las manos libres usted una cada una no mejor allá que comience con dos ajá se puede también pero ahorita lo vamos a hacer así un chorizo nomás ponga eso a vos las dos una mano ajá una cada mano yo le voy a explicar poner la mano así por atrás a vos la joana vaya y vos vas a hacer la julio así para que julio así vamos a hacer allá también vaya este marcela agarrar las dos por favor no hay casi no se tiene que no se dedica a abrazarla quiero ver si alcanzaba así vaya en todas la mano de la vuela vamos a hacer una prueba para no no escucha por favor que el burro va a hablar de que hable primero burro será vaya silencio en la sala que el burro va a hablar el primero burro será menos yo que tengo las llaves de la catedral vaya silencio en la sala que el burro va a hablar el que hable primero parranda recibirá menos yo que tengo las llaves de la catedral el que no pega la pega